¡Hola, hola! He terminado mi guardia y no saben... Ay, es que les tengo que contar Pero les cuento ya más tarde porque me voy a ir a Manta Y ya no puedo parar mucho tiempo ahorita Así que... ¡Acompáñenme, Miguel! ¡Está hermoso! ¡Ah! Esperen, esperen No sé si vean ¡No! ¡Quiero que vean esto! ¡Qué lindo! ¡Es demasiado bello! Tengo los de tránsito atrás ¡Buenos días! Estoy en Manta Y vienen con quién dormir ¡Mis chiquitos! ¡Chiquita! ¡China! ¡Venga! ¡Ay, mi bebé! 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 ¿Me creen si les digo que no tengo nada de maquillaje? Solo tengo el bloqueador solar con color Y aquí me salió hasta un granito Pero lo disimula bastante, bastante bien Me encanta Ahorita estoy yendo a maquillar a las personas que tengo que maquillar Bien, antes estuve en el cementerio visitando a mi papi Etcétera, etcétera Yo estoy aquí en mis últimas horas en Manta Y mis gatos no aparecen Vamos a llamarlos, ¿ya? ¡Kira! Ellos están arriba de mi cuarto y yo estoy aquí en la sala Solita Editando Mi ropa limpia Tito Kira Vengan a mi ¿Qué tengo aquí? ¡Kira! Tito No viene Vamos a buscarlos Ahí está Ahí está ¿Por qué no vienes? Ah ¿Y tú? Y tú tampoco ¿Por qué no vienes cuando te llamo? Ah Es que estaba dormida, mami He regresado a Guayaquil Y estoy en ese mood de que estoy tan cansada Que no quiero ni moverme Ayuda Amanecí en Manta Me puse a editar Editar, editar, editar Como a las 4 terminé de editar Exporté el video Me fui a bañar porque estaba asquerosa Y vine volando Porque tenía que comprar unas cositas Para los paquetes de Shop Ballina Ceballos para Navidad Y el día que ustedes estén viendo esto Ya el día siguiente va a ser Navidad Lo siento mucho Ya se acabaron las promos de Navidad No, mentira Los kits van a seguir Porque a mucha gente le gustó Muchísimas gracias por la acogida Los amo Pueden hacer sus pedidos ahí Literalmente Solo tienen que entrar a la página Buscar sus productos En el caso de que necesiten asesoría Ponen en el producto No lo sé Necesita asesoría Llenan sus datos Hacen su pedido Pagan su pedido Y listo Y luego Las vamos a contactar La asesoría en caso de que la necesiten Y si no pues Se la envía y ya El tiempo de procesamiento de los pedidos Es de 2 a 4 días Por si acaso Envíos a otras ciudades Por ejemplo, Quito, Cuenca No sé Todo el país Aparte de Guayaquil De 1 Hasta 2 días Y hay rutas especiales O sea, como que digamos No ciudades principales Sino como que ciudades más lejanas 2 días ¿Ok? A veces ya no depende de mí Obviamente yo envío los paquetes Y ya ahí es cuestión de el courier Lo normal es que sea al día siguiente Que se entrega Pero a veces hay retrasos Y así Entonces eso ya no es mi culpa Amigos Así que si quieren algo Por favor Pidan con por lo menos Una semana de anticipación Porque las cosas pasan O sea, hay problemas Que pasan entre distribuidores Lo mejor es que pidan sus pedidos Con anticipación Por lo menos unos 5 días laborables Antes Ya es lunes Y mañana tengo guardia de nuevo Sé que demora el sueño Pero tengo que arreglar mi casa Porque está un desastre En serio Es que imagínense O sea, salí de guardia Y me fui a Manta Regreso de Manta Regreso con mil cosas Entonces es como que Tengo que ordenar toda la ropa Todos los paquetes de mi tienda Tengo full pedidos por Navidad Ahora sí Voy a limpiar Y eso Bueno, antes de irme A mi próxima guardia Les voy a contar Algo interesante que pasó Es cuando que Puse por primera vez Mi sonda no sobra Circa sola O sea, sin residentes Sin nada Oigan, qué horrible Ya estábamos como que adentro Y me asusté Me asusté porque el señor Comenzó a sangrar Pero mal O sea, mal Mal Rojo Rutilante Le caía De la nariz Así gotas Y justo Justo cuando estábamos en eso Entra la residente Y yo le digo Así como que Doctora Como que miren Qué está pasando Ahí nos ayudó Y todo Vamos a darle bien al final Y lo primero que a mí se vino a la mente fue No, estamos en estómago Estamos en pulmón Así como que Está sangrando porque le estamos dañando las vías aéreas En realidad no sé ni por qué estaba sangrando Tal vez era muy sensible sus vasitos Pero no, todo bien Estaba todo, todo bien Y les cuento que he tenido un problema de salud Esto me ha pasado las últimas dos guardias Y antes me pasaba Antes me pasaba cuando yo iba al gimnasio Así como que con entrenador Y entrenaba súper fuerte Y son calambres Calambres musculares No sé si ustedes conozcan Si les haya dado alguna vez Pero es como que digamos Nunca es despierta Son cuando estoy dormida Me levantan Estos calambres me levantan literalmente Y es una cosa horrible O sea, el dolor es horrible Un calambre que dura como que 30 segundos más o menos Entonces estás entredormida Y te duele Y no sabes qué hacer No sabes cómo hacer para que pare Y luego te queda secuela O sea, como que el músculo Te queda contracturado por eso Y es horrible En serio, es horrible No sé piensas Estuve investigando Una de las causas que decía Era que podía ser Por alguna deficiencia Algún electrolito Y yo lo relaciono con El ejercicio extenuante La guardia, digamos La anterior no Sino la anterior O sea, hace dos guardias Me dio calambre Cuando ya estaba acá en mi casa Dormiendo Y ahí me quedó adolorida La pierna O sea, como que los gemelos Dejé de ir al gimnasio La semana anterior Y todo Por ese mismo dolor Y comencé a tomar pastillas Para el dolor Unas pastillas que me recetó El traumatólogo Pero cuando tenía la hernia Tomé Tensudox Que es un relajante muscular Y se le coxif Que es un antiinflamatorio Digamos que me pasó Un día miércoles Ya no sentía nada Y yo tenía guardia de nuevo el jueves El miércoles yo salí con mis amigas A nuestra cena navideña Y ya ahí estaba mucho mejor Ya estaba recuperada El día jueves fue mi guardia anterior Y amanece el jueves A las tres y media de la mañana Me da de nuevo el calambre Y yo así como que Y ahora, o sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa tan seguido esto? No entiendo Entonces les conté a mis compañeros Y me decía Pero sacas cita con el traumatólogo O sea, hazte ver Porque ya no es normal Yo decía Bueno, sí, voy a sacar cita el lunes Porque igual se supone que yo viajaba El viernes a Manta Y yo decía como que No puedo perder mucho tiempo O sea, apenas salí a la guardia Tengo que irme a dormir Para ir a Manta Y llegar temprano Y resulta que Cuando me voy a dormir En la guardia O sea, de 2 a 5 de la mañana Me levanto también Me da un calambre Ahí en el hospital Hasta mis compañeras me escucharon Y todo Una se levantó a ayudarme Como que a masajear el músculo Para que no me dola tanto O sea, nunca me había pasado ahí Me había pasado siempre Cuando ya me voy a dormir En el día Y yo dije No, ya basta La contractura siempre me daba En el gemelo derecho O sea, como que En la pierna derecha Y ya esa pierna La tenía demasiado dolorida Porque era como que contractura Sobre contractura O sea, ni siquiera Se terminaba de Digamos, de arreglar el músculo Y encima de esa contractura Me daba otro calambre Y era demasiado doloroso Esta vez No sé si da gracias o qué Fue del izquierdo Entonces yo dije No, ya basta No entiendo nada Fui Fui al traumatólogo Un compañero ahí De la guardia me ayudó Me dijo como que Si, llega a las 8 Vamos Yo te acompaño Y yo bueno, está bien Entonces fui El traumatólogo me atendió Me mandó a hacer una resonancia Y él lo relaciona con mi hernia Entonces básicamente Primero voy a investigar mi hernia Para ver cómo está Y no me dio nada O sea, no me dio ninguna solución Hasta el momento Pero este Como no he hecho ningún ejercicio físico Porque no sé El viernes que salí de guardia Tenía hasta incluso miedo De dormirme Porque sentía que Me iba a dormir Y me iba a venir ese calambre En medio del sueño Entonces en serio Ya estoy creando un pánico alrededor De dormir Solo por eso Es bien feo Y bueno El doctor nunca me dijo nada Sobre los electrolitos ni nada Pero él es el experto Así que vamos a ver Obviamente la resonancia es a través del seguro Porque como estoy trabajando aquí Estoy asegurada Y no voy a gastar en una resonancia Que cuesta como 300 dólares Voy a esperar a que se comunican conmigo Para ver qué me dicen Y eso Es todo lo que tengo que decirles por ahora Voy con mil cosas Mi mochila Un bolso Y mi otra mochila Y otra Estos son Yogurts Que me regalaron El otro día Y yo no me voy a tomar todos Así que Se los voy a regalar a mis compañeros De la residencia ¡Hola! ¿Cómo están? Ya les de mi guardia del 22 Pues si ustedes se están preguntando ¿Qué es esto que sale en la pared? Es simplemente Que Como antes yo pegaba Se comen de helado Son las 10 y 25 de la mañana Pero No dormí Porque tengo demasiadas cosas que hacer Por navidad y todo eso Entonces No hay chance para dormir hoy Como les iba diciendo Es que Yo antes pegaba Como que cartulina Cualquier cosa pegaba a la pared Para que se viera de colores Y para poder hacer mis videos Entonces Una vez que ya despegaba Se despegaba la pintura Eso es lo que pasa Yo donde vivo Es alquilado Entonces No es como que da ganas De arreglar eso Porque Igual Al final Cuando me vaya a esta casa Obvio Me van a cobrar la pintura Así Y yo pinté en este momento Estoy editando también el video de hoy O sea el vlog de hoy Porque Si no multitasqueo O sea simplemente No rindo No me diré el tiempo para todo Así que Literal Estoy Grabando Este vlog Y editándolo Al mismo tiempo La huella de hoy Fue lo máximo No dicen nada La residente Que es como la que nos coge a cara a nosotros No estaba Aparte en serio No hubo mucho ingreso Porque aquí va lo otro Que no les he contado en este vlog Antes de ayer El 21 Se decretó Nuevamente Aquí en Ecuador Esta recepción Hay toque de queda A partir de las 10 de la noche Hasta las 4 de la mañana Hay recepción vehicular Me imagino yo Que las personas que vengan a la emergencia Es porque en serio En serio La necesitan Y no como En otras ocasiones Que son personas que digamos Tienen un dolor Ahí Que no es que es algo Wow La gente igual está más alarmada Por esto del COVID De la nueva cepa Me imagino Que no quieren ir a Seibos Porque Ya pues COVID Así que sí La guardia de ayer estuvo súper relajada Esperemos que así Esté la del 27 Y la del 1 de enero Esas son las actualizaciones Hasta el momento No he tenido más calambres Y no me han llamado Ni siquiera Para hacerme la resonancia aún Mañana me voy a Manta Y regreso el día sábado O sea mañana jueves Me voy a Manta Mañana es 24 Por suerte Gracias a Dios Voy a poder pasar La vida con mi familia Y en serio Estoy súper feliz por eso Porque va a ser una navidad distinta Este año Va a ser la primera navidad sin mi papi Y obviamente es duro Y hubiera sido mucho más duro No poder pasarla con mi familia Entonces Gracias a Dios Los astros se alinearon Para que no tenga guardia Ni nada Y por el estado de excepción Nos cancelaron los asistenciales Hasta nuevo aviso Entonces no tengo tampoco Que ir al hospital De 7 de la mañana A 1 y media de la tarde Me ayudó también Para lo de viajar tranquilamente Y ahora sí Voy a tener un poco más de tiempo Para mis proyectos Para mis cosas Que tenía como que estancado Por lo menos Sacarle provecho De ir trabajando en mis redes Y todo eso Más tarde voy a tener cita con la psicóloga Porque sí quería hablar cosas con ella Cosas que están pasando en mi vida personal Y bueno sí Espero que tengan una increíble navidad Que pasen con su familia Aprovechen que tienen a sus seres queridos cerca Si no es así pues Yo los entiendo Son fechas duras Pero todo pasa por algo Honrar su memoria Y tratar de ser feliz por ellos Tratar de disfrutar la vida al máximo Antes de despedirnos Vamos a ver el comentario De la semana Muchísimas gracias por comentar en mi video anterior Te mando muchos besos Espero que les haya gustado este vlog Espero que les guste Simplemente a mí me gusta hacerlos Porque es como que les comparto más de mi vida Ya que no puedo ahora como que hacer muchos lives Por cuestión de tiempo y cansancio Pero documentar esta parte de mi vida sí me gusta Porque siento que me llegan a conocer un poco más La parte de Instagram que es como más de maquillas y así Sino que me conocen a mí como estoy Usted me entiende Y bueno ya muchas bla 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 Nos vemos en un próximo video Chao